Y hoy os voy a enseñar los cuadernos de Sequence. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo un poco especial porque la primera parte de este vídeo la hice en un pedido de entropía. Os voy a dejar el vídeo abajo si me acuerdo. Y en ese vídeo os dije que había algo que no os podía enseñar todavía y era este cuaderno. Entonces, grabé la apertura, pero no la encuentro. Como no sé lo que hago con mi vida, pues probablemente he borrado los vídeos. Entonces, si está la apertura en alguna parte, si la encuentro en algún disco duro o lo que sea, os la pondré a continuación. Si no, pues seguimos con el vídeo. Os acordáis que abrí este paquete hace un montón, pero había una cosa aquí que quería enseñar en este vídeo. pegatina, washi y este es el cuaderno que ahora veremos. Voy a hacer un primeras impresiones porque acabo de abrirla, así que este vídeo os lo insertaré en su momento. No sé qué color es peach. Melocotón, qué bonita. La verdad es que todos los colores son muy chulos. Me gustaba mucho esta, otra que había que era apricot. ¿Esto qué es? Ah, esto es un marcador. Muy bien mola. Y me gustaba mucho una que había de color azul. Vale, veis que aquí señala que sirve para pluma. Así que vamos a probar. La voy a probar hoy y como no puedo publicar el vídeo hasta dentro de unas semanas, dentro de unas semanas la veréis usada. Vale, mirad que se puede doblar el papel. ¿De cuánto es? No lo sé. A seis, a siete. Bueno, aquí están todos los tamaños. Hay una seis, una seis menos, un poco más pequeño. B6, A5, B5. El B6 me interesa. Y se puede conseguir tanto con papel blanco, rayas, cuadros o puntos. El tamaño A6 en entropía solo estaba en cuadros. Pero mirad que son muy claritos. De hecho, no sé ni si se verán ahí bien. Vale, no tiene lomo. Está toda. Es como un diseño como redondo. Y esto es un marca páginas. Pensaba que era, no sé, un adorno de la portada. Pero no, es un marca páginas. Y las esquinas son bastante redondas. A ver si eso me gusta. A ver, voy a probar la parte de atrás. Y luego ya le iré dando uso al cuaderno. Vale, aquí tiene un cartón. Las portadas son de un material así suave y flexible. Y voy a probar aquí. No sé si aquí o aquí. Creo que aquí. Porque creo que aquí no va a ser cómodo. Tengo esa impresión. No, voy a probar aquí. Pues, bueno, voy a empezar con las plumas. Papel es como de ochenta. Un traspasa. Traspasa la pluma. Por lo menos esta ha traspasado. Es como de ochenta. De ochenta. Sí, más o menos. Pero absorbe mucho y traspasa. Voy a probar otra pluma, pero... Si ha traspasado esa, me parece que me van a traspasar todas. Si es verdad, escribe fino. Porque, por ejemplo, esta a veces escribe súper gordo. Pero traspasa. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Porque tenía buena pinta, pero no sirve para pluma. Por mucho que ponga aquí que sí, me temo que no. Creo que la más fina que tengo aquí es esta. Así que vamos a probar con esta, pero me temo que va a tener el mismo resultado. Sí, sigue traspasando. Pues, bueno, no es un papel que sirva para pluma. Si he probado con tres y con las tres ha traspasado, es que no sirve para pluma. Vale, vamos a probar. Con boli de gel. Con boli de gel me gusta. Por lo menos la sensación de escribir. A ver con este, que es más oscuro. Vale, boli de gel no ha traspasado. Sí que es verdad que se transparenta, pero veis que no. Es que a ver, que me acerque. Mirad. No sé si lo veis, pero aquí, en todas las plumas que son estas de aquí, ha traspasado. Y en el boli de gel ningún problema, aunque se transparenta. A ver, que no se ve mal, pero claro, no puedes usar la página de atrás. Entonces, a ver, estos que son, estos son mucho más claritos. No creo que haya problema con estos. Tampoco traspasa. Lo único que traspasa es la tinta de pluma. Igual hay algún tipo de tinta que no traspase. Las mías son tintas de agua. No lo sé. A lo mejor alguna de estas arquival o igual no traspasa. Pero a mí no me gusta meterle a mis plumas según qué cosas. Desde luego, las aquellas de dibujar, no. Las, ¿cómo se llamaba aquello? No me acuerdo. Pero aquello no. A ver, tampoco ha traspasado. Vamos a probar este tombo, que es bastante oscuro. Un poco, este es un, usar un eyeliner brush. No tenemos ningún tipo de problema con ningún material, a excepción de la tinta de pluma. Entonces, pues es un cuaderno que podéis usar con bolis de gel sin ningún tipo de problema. Es un cuaderno que podéis usar con rotuladores sin ningún tipo de problema. El tamaño, muy chulo. El tamaño es muy guay. Pero no se puede usar con pluma. Y me da rabia. Vale, sí que me parece como un cuadernito para llevar encima y apuntar. Con boli normal obviamente va a funcionar sin problema. Tengo aquí uno. Este es un blend, pero vamos, es un boli de aceite normal y corriente. Entonces, si lo que queréis es llevarlo encima como para apuntar cualquier cosa, creo que es una buena opción porque no pesa nada. Es muy chiquitín. Y admite casi todo tipo de materiales. Si queréis escribir con pluma, no, porque os va a traspasar. Pero si queréis escribir con boli de gel, con boli normal, con rotuladores, ningún tipo de problema. Bueno, pues dejo aquí estas primeras impresiones. Lo voy a llevar encima, lo voy a probar, a ver cómo funciona y a ver para qué lo uso. Y os contaré en unas semanas. Este es un cuaderno de la marca Sequence, que es tailandesa, si no recuerdo mal. Aquí está la prueba de materiales. Entonces ellas me mandaron el paquete, me lo mandaron con este cuadernito para que lo probara. Pero en aquel momento acababan de ponerlos en la web y habían volado. Entonces al haber volado me dijeron que me esperara hasta que volvieran a reponer, que han repuesto ahora en junio y entonces pues hiciera mi reseña y así también pues tenía un poco de tiempo de probarlo y todo eso. Sí que espero haber podido poner la apertura del paquete, pero si no, pues bueno, lo siento. Bueno, el cuaderno veis que es de tapa blanda, es muy pequeñito, es más pequeñito que una 6. Esto es una 6 y esto es este cuaderno. Este tiene el tamaño estándar de una 6. En cambio este pues es mucho más pequeño y te cabe en la palma de la mano. Hay dos tamaños, tienen este, tienen el a 5, el a 5 no sé si es un a 5 convencional o también es más pequeñito. No lo sé, porque como yo ahora estoy más centrada en este tamaño, pues preferí que me lo enviaran en este tamaño. ¿Para qué lo estoy usando? Lo estoy usando como cuaderno que llevar en el bolso y me está gustando mucho. Mirad que el lomo es un poco extraño, es redondo y la tapa es blanda y es como de un material, parece una especie de goma eva. No sé muy bien lo que será. Lo tengo desde mitad de abril, puede ser, y lo meto en el bolso. Me está aguantando bastante bien, también es cierto que no salgo mucho de casa, salgo bastante poquito, ya sabéis el motivo. Pero bueno, aún así, aunque no salga mucho de casa, pues el cuaderno sigue dando tumbos en el bolso de un lado para otro. Entonces, pues ahí está con el resto de cosas del bolso y está aguantando bastante bien. He tenido otros cuadernos porque yo siempre he llevado antes, llevaba siempre un cuaderno en el bolso y también un cuaderno de tapa blanda porque me gusta mucho para para bolso. Y de hecho alguna vez os los he enseñado aquí en el canal hace muchos años y lo que pasaba es que se acababan como pelando y muy rápido. Además, este de momento no ha tenido eso y además está aguantando bastante bien el color y todo. Este creo que era el color peach, si no me equivoco, lleva un imán, un marca páginas de estos magnéticos, pero me lo he dejado en casa porque ese no lo suelo llevar encima. Entonces lo uso para quejarme, todo esto ha sido para quejarme, lo uso para coger citas, lo uso, o sea, citas, para copiar citas, lo uso para anotaciones tontas. Y bueno, me está gustando bastante porque es cómodo, no pesa nada, a ver, para lo pequeño que es, pesa, pero no pesa, no te añade peso al bolso y es muy cómodo de utilizar. Vale, este, el clip lo tengo ahí para que no veáis lo que hay ahí, pero ya está. El formato me gusta porque mirad que se puede poner así, es muy rápido para anotar y está chulo. Lo único que se ha manchado un poquito ahí, pero vamos, para llevarlo un mes y medio dentro del bolso, tampoco, y ahí arriba. Vale, pero ni se ha pelado ni nada de nada, simplemente eso y ya está. Ah, y aquí tiene otra pequeña manchita. Pero bueno, que ya os digo que normalmente cuando meto un cuaderno en el bolso, en menos de un mes las tapas ya dan asco y en cambio este está aguantando bastante bien. El tema rotuladores, bueno, ahí sí que el papel no funciona con pluma. A ver, yo la utilizo, pero no funciona con pluma. Entonces, por ejemplo, esto juraría que es pluma por el color o es pluma o es boli de gel vintage, pero yo diría que es pluma. Entonces, sí, es pluma. Veis que traspasa. Bueno, como he puesto esto encima, pues no se nota mucho. Esto es boli de gel y la pluma está ahí y traspasa. Entonces veis que aquí, en esta parte, el boli de gel no ha traspasado. Pero en esta parte, la pluma sí, escribí igual delante, ¿no? Entonces estoy ahora leyendo un libro que es, bueno, es un libro que he empezado a leer 10.000 veces y que siempre me lo dejo a medias. Y es la ciudad solitaria del libro Alain y ahora sí que me lo estoy leyendo porque además estoy copiándolo en otro cuaderno. Entonces hay ciertas citas que quiero conservar y las estoy conservando aquí. Vale, esto es también el, esto fue la pequeña farmacia literaria. O sea, al final esto lo estoy convirtiendo en una cosa que vi, en un concepto que vi hace unas semanas en YouTube, que era el commonplace book. Y no sabía lo que era, digo, ¿a qué se refieren con eso el commonplace book? Porque ninguno, nadie lo explicaba bien y entonces pregunté en Discord y dejaron unos enlaces de unos blogs que hablaban de lo que era ese commonplace book. Y era como un cuaderno en el que vas reuniendo la sabiduría de otros. Vamos, un cuaderno de citas. Entonces pues hacía mucho tiempo que no hacía un cuaderno de citas y dije, pues me puede venir bien, aunque no siempre lo uso para citas. De hecho, esto es un podcast que vi hace una, que no lo vi entero, vi un trocito. Y hablaba sobre, en ese principio, hablaba sobre la envidia y lo que producía la envidia y cómo era más fácil crear un sentimiento de odio hacia otra persona cuando esa persona era cercana a ti. No me refiero a que sea tu amigo o tu familiar, sino una persona que ha partido desde el mismo sitio que tú. Que odiar por envidia a Paris Hilton, que ha nacido en una familia de millonarios y se gasta el dinero en tonterías, pero bueno, es que es la forma de vivir que tiene ella y es lo que ha conocido siempre. En cambio, si ves a alguien que ha partido desde el mismo sitio que tú, que era, vamos a decir, cajera de supermercado y ha terminado siendo ministra de igualdad, pues ahí la cosa cambia. Y ahí sacamos todas nuestras herramientas de odio y de ya no de querer nosotros lo que tiene esa persona, sino querer que esa persona no tenga lo que tiene y se una a la miseria para estar al nivel que estamos nosotros. Entonces, pues de eso hablaba ese podcast y me pareció una, me pareció una conversación interesante. No lo he acabado de ver porque sé que habla de otras muchas cosas, porque he visto nada, he visto unos 15 minutos y dura dos horas, pero me pareció una cosa interesante para apuntar aquí. Y luego también de la perversión del lenguaje en redes sociales y de cómo todas las herramientas de marketing han hecho un trabajo muy importante a la hora de creer que estamos haciendo una cosa muy diferente a la que hacemos. Cuando nos dicen vamos a compartir, vamos a compartir cuando la mayoría de las veces no compartimos, sino que exhibimos. Y parece que si decimos que compartimos es como menos grave que decir que fíjate que me estoy exhibiendo. Y sobre todo pues hablan del tema del selfie, de me hago un selfie aquí delante de no sé dónde y lo comparto. Lo comparto cuando ese compartir es no me sale, es que estoy súper espesa. Tengo la cabeza que me cuesta pensar que compartir significa aportar algo a la otra persona o que nos aportemos entre todos. En cambio, si yo comparto una foto delante de las pirámides de Egipto, no estoy compartiendo nada. Estoy exhibiendo ese momento en el que estoy en las pirámides de Egipto y que a lo mejor eso también era lo que hacía que surgiera esa envidia. Y ese odio hacia esas personas de fíjate lo que me está enseñando, está presumiendo, está no sé qué. Y es algo también que en muchos canales lo veo, ¿no? De ay, no estoy presumiendo, ay, no estoy haciendo no sé qué, ¿no? Cuando van a hacer un room tour o cuando van a enseñar no sé qué o no sé cuántos. Ay, es que me lo han regalado, ¿no? Las excusas. Entonces, pues bueno, me parece interesante y puse, cogí algunas ideas aquí en este cuaderno para luego terminar de verlo y seguir apuntando algunas ideas. Esto, por ejemplo, es otra cita de Olivia Lane, de la ciudad solitaria y juraría que esto está escrito con plumas. Esto parece la diaria Navy. Efectivamente. Entonces, bueno, veis que traspasa. A ver, no me molesta. No me molesta porque si me molestara no seguiría utilizándolo. Pero bueno, que sepáis que traspasa, traspasa, por ejemplo, esta pluma es la Ferris Wheelpress, la brush. Esto no es pluma, esto es boli de gel, todo esto es boli de gel. Esta es la pilot. Entonces, esto no sé si es boli de gel o es. Esto es un presupuesto que me hice, encontré los marcos, supongo que habéis visto ya el vídeo, pero encontré los cuatro marcos que me faltan, que han desaparecido misteriosamente. Entonces he conseguido bajar un poquito el presupuesto y me faltan los cristales. A estos plumas sí, porque traspasa. Vale, entonces, bueno, funciona muy bien con todos los materiales, a excepción de con la pluma. Bueno, yo tengo un boli con el, no lo tengo aquí, con el que la estuve usando los primeros días. Aquí no tengo ninguno de esos tampoco. Bueno, era, es un boli normal, ¿vale? Por ejemplo, pues este es el Pilot. Uf, ¿cómo se llama esto ahora? Super Grip. Pilot Metropolitán iba a decir, eso es la pluma. Y el que cogí fue el otro, el Jetstream, no sé cuántos, de no me acuerdo qué marca. Ese era el que llevaba, el que llevo, de hecho, en el bolso y con el que iba apuntando, porque los primeros días la estaba usando para luego rellenar la Wix, la Wix digo, la Hobonichi. Pero luego ya decidí que podía rellenar la Hobonichi sola y no me hacía falta esto, porque además tendía a quejarme, a quejarme mucho, a despotricar y por eso está con un clip para que no lo veáis. Y es algo que tengo que evitar y lo sé, porque no me hace ningún bien. Pero bueno, con este tipo de bolis funciona, no sé si el boli, ¡ay, funciona! Esto es un boli normal. Y veis que no hay problema, con este tipo de boli va muy bien. Entonces, pues llevar un boli de estos y lo único que, bueno, últimamente como estoy muy acostumbrada a escribir con pluma, pues el boli se, como que tengo que apretar mucho, entonces lo uso menos. Pero bueno, luego con bolis de gel también va muy bien. A ver si tengo algún así un poco oscuro, ¿vale? Pero con bolis de gel va muy bien, no traspasa, no hay ningún problema. Se escribe rápido con ella, en fin, va bastante bien. Y funciona pues cualquier color. Rotuladores de este tipo, bueno, con este en concreto no lo he probado, pero no creo que vaya mal. Es la tinta de pluma sobre todo. Bueno, este quizá un pelín ha traspasado unos puntos, un pelín, pero no mucho. O sea, las plumas que ya no son los puntos, es el final de los trazos, es... Y bueno, me ha pasado con tres plumas diferentes y supongo que me pasará con todas. De hecho aquí, aquí probé con... Mirad esta, esta pluma ya no la tengo cargada, pero esta era una tinta de Wearing Girl o como se llame. Y esta tinta llegó a ramificar. Entonces la Twisby pastel pink llegó a ramificar un poco. Bueno, si he podido rescatar el vídeo porque lo he encontrado en algún sitio, veréis esto. Entonces la única que no me traspasó fue la Moonman. Mirad esto, esta es la que ramificó, aquí la Twisby, aquí esto parece la Lights on Broadway, esto parece... La Barn Orange, esto no tengo ni idea. Ah, Air Grey. Ah, no, era Otumina Burney Honeyburst. Vale, pero en cambio aquí que están los Cebra, aquí no hay ningún tipo de traspaso, pero las plumas es que traspasaron todas. Ferris, la Blueyos emite esta que es súper clara. Y mirad, también estaba todo, pero bueno. A ver, no me molesta por el tipo de libreta que es. Es una libreta que yo utilizo para coger notas rápidas, para ese tipo de cosas, para chorradas, para llevar en el bolso y maltratar. Porque es que mirad, o sea, esto es increíble, esto es súper guay. No sé si se caerán las hojas, pero espero que no. Pero esto mola mucho, ¿no? La puedes poner de cualquier manera. Yo a veces con la que llevaba en el bolso, que solía ser una Miquel Rius, a veces de hacerle esto me la cargaba. Intentaba no doblarla mucho, pero es que esta en realidad está hecha para doblarla. Está hecha para eso. Por eso tiene este lomo así tan extraño. Entonces, pues no creo que haya problema. Bueno, la Twisby con el Grey, uy, creo que está vacía. Se me ha acabado ya esta, esta traspasó un montón. Ah, no. Uf. Además, esta hora hoy funcionando fatal. Está tirando un mogollón de tinta. Esto va a ser un drama. Sí, ha sido un drama. Ha sido bastante dramático. Y la única que no me traspasó fue esta. Esta, a pesar de que llevo una tinta de la misma marca que esa que ramificó, no sé si es porque es muy fina, no lo sé. Pero esta no traspasó, a pesar de que otras también muy finas, sí que traspasaron. Igual hoy traspasa. No, no llega a traspasar. Un pelín, pero no llega a traspasar. Entonces con esta podría escribir. Pero vamos, que ya os digo que no me molesta. No, no me molesta esto. No, no sé. Creo que incluso le da más carácter al cuaderno. Si fuese otro tipo de cuaderno, fuese un diario, algo que voy a utilizar pues para, yo qué sé, acordarme de acontecimientos o lo que sea. Entonces ahí quizás sí que me molestaría más. Pero este es un cuaderno guarro. Como un cuaderno guarro, mientras más guarro esté, mejor. Entonces para este uso me gusta mucho. Ya el grande, el A5, pues el A5 quizá yo lo utilizaría más para diario y entonces esto no me serviría. Porque el A5 para llevarlo encima creo que igual puede ser un poco grande. Pero esto no pesa nada, es súper pequeño. Me parece súper guay. Y luego los colores, están un montón de colores. Este creo que es el peach, está en rosa también, en otros rosa diferente. Están en, ya me saldrá como en turquesa, rojo puede ser. Hay un montón de colores, un montón. Yo el día que entré a Entropía a comprarme lo último que me hiciese en el pedido. Las pegatinas aquellas pequeñitas, todo aquello. Entré a la parte de novedades y vi todos los colores y dije, ostras, qué guay. Y al día siguiente fue cuando me escribieron y me dijeron si quería recibir uno de estos cuadernos. Y le dije que claro, lo que pasa es que estaba casi todo agotado. Dije, mandadme el que queráis mientras sea pequeño. Y ya sabéis que el rosa es la señal de identidad de mi canal, así que me mandaron este. Y la verdad es que estoy muy contenta, me gusta mucho. Creo que es muy práctico, creo que para notas rápidas es genial, para llevarlo en el bolso va muy bien. Es que no se rompe. A ver, dentro de un año, no lo sé. En un mes y medio, pues ha aguantado bastante bien. Y en un mes y medio, normalmente otros cuadernos de bolso que he llevado, otros cuadernos, cuadros de bolso que he llevado, se han acabado pelando. Y tampoco que mi vida social haya sido nunca muy ajetreada. No, es cierto que ahora es mucho menos ajetreada de lo normal, pero nunca ha sido como me voy y no vuelvo en tres semanas porque estoy de festival, nunca. Más o menos el uso ha sido siempre el mismo. Pues nada, muy contenta con el cuaderno. Es cierto que para pluma tiene sus contras, pero bueno, nunca he escrito con pluma en las dos caras de la hoja. A lo mejor ahí sí que me empezaba a molestar un poco más, pero bueno, si escribes en una cara de la hoja y en la siguiente o te la dejas en blanco o escribes con otra cosa, no hay ningún problema. Y con bolis normales funciona genial, muy recomendable. Luego el tema del clip va bien, lo que pasa es que lo he puesto en otro cuaderno. Entonces por eso me he olvidado de cogerlo. Por eso, porque se lo he robado vilmente. Pues nada, eso, decidme abajo si habéis probado el cuaderno, en qué color lo habéis cogido, si os gusta, si es vuestro cuaderno de llevar en el bolso siempre o si lo utilizáis para cualquier otra cosa. Y si conocíais la marca, porque yo no la conocía hasta que no la vi allí. Os dejo abajo redes sociales, os dejo Discord. Ya sabéis que en Discord tratamos este tipo de novedades, aunque esta todavía no la había puesto porque no iba a estar en stock hasta ahora. Así que me había estado conteniendo de enseñar el cuaderno, pero ahora sí que hablaremos de él. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!